Gabriel Acuña, representante de los transportistas de Guadalupe y Zacatecas, confesó que el gremio está dispuesto a modernizarse y a llevar a cabo acciones de capacitación para los operadores. Lo anterior lo señaló a propósito en los trabajos que se realizan para implementar el nuevo sistema de transporte público. En toda esta etapa de accesos tecnológicos, que nos ayudan a administrar mejor nuestro negocio. Entonces, para nosotros es un gran beneficio. Estamos en total acuerdo con las autoridades, hemos estado manejando esto juntos. Este proyecto que tenemos, que estamos hablando de la modernización del transporte, para que podamos llegar a un sistema integrado en el que podamos ofrecer exactamente lo que la ciudadanía requiere para moverse. El representante de los transportistas manifestó que las tarjetas de prepago ayudarán a los empresarios del transporte público a llevar un control adecuado sobre el servicio que se presta a la ciudadanía. Exactamente. Tú sabes que en el manejo de efectivo puede haber pérdidas. No tenemos ahorita un control exacto sobre las tarifas preferenciales. Los estudiantes que requieren un descuento, ya ves que hemos tenido alguna problemática de que no se les respeta o no se les reconoce. Tú viste que este sistema, pues lo primero que te permite reconocer a quién tiene el beneficio y que se le aplique y que no haya ese conflicto de intereses. Dado que no se maneja efectivo, pues todo el dinero cae exactamente donde debe estar recaudándose y que tenga el mayor efecto para poder llegar a esta modernización del transporte. Con imágenes de Fernando Ochoa para Canal 15, Alfredo Jiménez.